Nuevamente El cariño grande de Vladimir El hombre de las sucas Y las bofosas Ajá Pero para que bailes la tú Sensación latina Pa' arriba Así Cantándote conocí Linda maguita Como Rosita en botón De la primavera Cantándote conocí Linda maguita Como Rosita en botón De la primavera Cantándote di mi amor En todas mis caricias Porque tú fuiste la flor Que cautivaste mi amor Cantándote di mi amor En todas mis caricias Porque tú fuiste la flor Que cautivaste mi amor Y para que bailes Martita Allá en Santa Anita Y a toda mi gente linda de La Gasca Con mucho amor El cariño grande de Robert Black Música Música A tu ladito estaré acurrucadito y por donde vayas iré como un cordelito A tu ladito estaré acurrucadito y por donde vayas iré como un cordelito Si naciste para mí y yo nací para ti, la sagrada ley de Dios hasta la muerte perdurará Si naciste para mí y yo nací para ti, la sagrada ley de Dios hasta la muerte perdurará ¡Suscríbete al canal! Mar Marujita, Marujita linda, por ti desvelo y el sueño se me ausenta Eres la fuente de toda mi alegría, la luz radiante que alumbre la almanía Mar Marujita, Marujita linda, por ti desvelo y el sueño se me ausenta Eres la fuente de toda mi alegría, la luz radiante que alumbre la almanía Y para nuestro máster en sonido, Ernesto Busso y Junto Y suena Gabriel, el hombre de los fuegos Y suena Gabriel, el hombre de los fuegos Y suena Gabriel, el hombre de los fuegos Pero con papas ¡Ajá! Y vengo bailando, vengo bailando Con toda mi gente linda Y el hombre del bajo Y el porcini Con mucho amor Vivo triste y agobiado Besando en la pobreza Vivo triste y agobiado Besando en la pobreza Porque no hay cosa más triste La pobreza no está a mí Porque no hay cosa más triste La pobreza no está a mí Así tengo que vivir la verdad en este mundo Así tengo que vivir la verdad en este mundo Por la maldita pobreza Mi compra me abandonar Por la maldita pobreza Mi compra me abandonar Con la maldita no hay Con cariño Allá en el centro Sí, señor Sí, señor Así tengo que vivir la verdad en este mundo Así tengo que vivir la verdad en este mundo Así tengo que vivir la verdad en este mundo Así tengo que vivir la verdad en este mundo Así tengo que vivir la verdad en este mundo Gracias por ver el video Así tengo que vivir la verdad en este mundo